No crees, Rampi, que R6 se está volviendo un juego para Jorenes, tío Sí, ¿verdad? Hemos venido para jugar, amigos No pasa nada Me voy a meter a tope, eh Está bien, ¿no? Estará muy bien si utilizará la habilidad, la verdad Vale, esa mano me va a hacer Mucho, bastante bien ¿Qué coño, tú? Hostia, que susto me ha dado cojones, perdón En Freezer Ah, estaban pegándose tiros entre ellos, vale, tío Y justo sale y me mata Pues tremendo, ¿no? Baza un Freezer, baza un Freezer ¿Qué hace? Pues no, salgo Pues está matado Pues muy bien, la verdad El Coolgerping este Nada, no tiene ningún sentido, gente Pero ningún sentido Ni lo que estaban haciendo Estaban los dos pegándose tiros Entre ellos en Freezer De repente viene para mí Y dispara Y digo, pues está muy bien, hombre Luego todo mal reforzado Vamos a pesar porque todo estaba cerrado Sí, sí, sí No rompáis Hostia Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se va a caer, se va a caer Se cayó Ay, Dios mío La verdad es que está luciéndose aquí la panita Vale, totalmente sordo de eco Tío, lo ha escuchado corriendo y todo No, 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 mira este, tranquilito Yo también te digo que es difícil jugar contra un equipo troll Sí, pero porque no tiene sentido lo que han hecho O sea, he dicho, digo Bozo en Freezer Es decir, están los dos en Freezer ¿Qué pasa? Freezer está dentro de los cerrados Pero ahora resulta que no Que tienen una apertura abierta Con fumadores Sí, sí, sí Digo ¿Qué haces ahí? No tiene sentido No es lógica ninguna, ¿sabes? La rotación aquí al revés La puerta está cerrada Va, ha jugado igualmente con una knock Gente, pese a lo que le han hecho Que es una mejora, ¿no? Vamos a decir así No que es exactamente igual de injugable No, es una pena, ¿eh? Una pena Lo mire casi un personaje bastante bueno Bastante bueno, bastante querido Le quitaron el paso silencioso Lloros y lloros y lloros de la gente Ay, es que no, me matan y no la escucho Si luego tienes aquí a esta gente Que van pegando pisotas y no escuchan tampoco No crees, Rampi, que R6 se está volviendo un juego para llorones, tío Sí, ¿verdad? Completamente de acuerdo Me parece que se ha vuelto para llorones Y para gente más casual Sí Para gente Tal cual Una partidilla Pero, yo, lo que pienso yo Al final tú tienes las partidas casuales Sí Para ese tipo de gente ¿Cuál es la necesidad de cambiar a un personaje? Vaya, si ves que hay personajes muy rotos Que ciertos personajes se pueden jugar solamente en casuales, por ejemplo O tampoco Es que ¿Qué hay de malo en que haya personajes más fuertes que otros? A ver, yo no lo En todos los juegos siempre hay un personaje que está más roto Claro Mira, yo fui jugador de Dota 2 Dota 2 es el personaje que Están rotisimos Están rotisimos Tanto en early game Como en late game Hay personajes que te llegan en contra el late game Sí Y lo tienes en contra Y tú tienes otro personaje Y tú dices Ya perdí Claro, ya no pasa nada Uy, mira, este sí que es un mapa para Oryx Te digo Vale Probablemente me hagan lo del escudo a mí, ¿sabes? Si te hace, perfecto Te queda Ponte nada, ponte nada A ver si acaso No hay nada, tú Eh, ¿puedo romper? No, tengo nada para romper, tío Ojito para ahí, ¿vale? Que nos vea en la espalda No puedes hacer nada No La cabina está pegada aquí conmigo ¿Está pegada? Vale Se ha echado para atrás Ah, está aquí cerrado, vale Eh, buscamos trampas Ahí va Flores, ¿puedes destruir la shield, por favor? Es verdad, coño Sí, es puto Flores Puede destruirlo con el Florea Ahora sí, ¿verdad? Vale 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 Voy a ir a la tuya Cabeira en la ventana Segundo ¿Puedo tomar? Dale, dale Guachín Otro aquí pegado conmigo Muerto, vale Vale Planto Ok Ahora y fuera, eh Muy buena Guay, impresionante ¿No? ¿Qué? Sin ella no podemos haber hecho nada La verdad, escapa Pero en fin Yo pienso Que todos los juegos Tienen personajes Que están más fuertes que otros Y tampoco malos Al final Eso depende de la jugabilidad De la persona Además Tienes baneos Sí O sea Que otros juegos Directamente no lo tienen O tienen tan pocos Como en el League of Legends Puedes metar a Cuatro No, a cinco personajes Pero hay 150 ¿Sabes? Suerte Si vas a metar a este Te igual Hay otros cuatro Que hacen lo mismo que ese Con otro color Entonces No, no le veo la necesidad De 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 que todo esté equilibrado ¿Verdad? Sí, sí De que todo esté equilibrado Por un personaje Más malo que otros Porque Está muy roto Todos los juegos Tienen personajes rotos Como por ejemplo Mira antiguamente Black Y el Black Antes era Era insufrible Tú escuchabas un Black En una ventana Tú ya sabías Que no podías asomarte ahí Ahora Exacto Eso ya no existe A mí me molaba esa época De decir Un Blackbeard No, no Ni pique El que piqueaba Que no es el mejor del mundo Pues lo mataban Y es como Ay, que asco de Blackbeard No pasó a mi Ya sabía que era así En final Que han hecho con Blackbeard Lo han hecho tan inútil Que van a tener que hacerlo Bueno, que rehacerlo Entendido Es decir Van a quitar Un personaje Para tener que rehacer otro Porque claro Si no fuese Blackbeard Que rehicieran Tendríamos un personaje Nuevo como tal Lo que yo te estaba comentando ahorita Es que ese El Raipersil Se está haciendo Con y para el competir Sí, sí, sí Totalmente Sí, sí Pero bueno Las granadas por abajo El tema de Bueno El tema de las granadas por abajo No, que empezaron Con quitar daño Desde Al tirarlas ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que es lo que te decía En competitivo Todo el mundo se va a tirar De la grana por abajo En competitivo Claro Hostia Espera Esto te complica Ay, pero no puedo Seguir de aquí Vale En competitivo Todo el mundo Te tira la grana por abajo En competitivo Todo el mundo Te usa la knock Y se te cuela Por Claro Por el lugar donde te ve el hueco ¿Entiendes? Puede ser que Tú quieras equilibrarlo Por el competitivo Pero veo mal Que lo ha Basado solamente en eso Es verdad gente Usemos a knock Ahora sí Mira, no me voy a ver Qué máquina No me voy a ver Vale Se murió Vamos Pues está estupenda Esta partida A mí no me importa Gente Que knock Y además fíjate Nunca me quejé De knock También tiene una cosa Nunca me quejé de knock A nivel de Me puedo quejar De hostia Es que no se escucha Que tal Ya, pero que es así O sea Me puedo quejar De la rabia De la impotencia Pero no de decir Hostia Creo que lo cambié No, sabes Igual Igual, o sea ¿Qué sentido tiene que quiten Que Valkyria O cualquier operador Que tenga cámara No las puede poner fuera Porque O se desactivan Magia Para eso tienes personajes Que te pueden contrarrestar eso Sí Es que hay un montón Como por ejemplo IQ IQ ¿Quieres que la knock No te No te entre Sin que tú te enteres No te gusta que un personaje Tan fuerte como Valkyria No se pueda matar Desde A tiros de frente Coño Hay mil personajes Actualmente Para salir por fuera Pero no sé Lo he dicho Estás haciendo un juego Para llorones Para llorones A nivel de Pues sí A nivel de eso Uy no Es que esto está muy fuerte Uy no Es que Me da cosita Y a ver lo que van a hacer A Solís También te digo Hoy en día Me mola mucho la idea De que antiguamente Era el pulse Saber no te puedes quedar Mucho tiempo estático Pero el pulse Tal y cual Desde abajo Hoy en día es Solís Plante encima de cosas Tal coño Es lo guay Que haya personajes Que te pueden matar Desde abajo Y tal Pues coño Tú cojas Y te has que actuar Diferente En vez de plantar En su suelo normal Te pones encima de algo No sé Y eso Pero es lo que te digo Si no tuvieran content Por los personajes Que no tuvieran content De ninguna manera Bueno Está bien Puede ser que tengas Que en el fiel Los un poco Porque no tienen content Pero Es que al final Tienes personajes Que las hacen contra Tranquilamente Porque los tienes Y aparte de eso Es que no No funcionan En todas las situaciones Esos personajes Porque si en pisos No es rompible De la Soli No te puede hacer nada Claro Todo tiene sus precios Contra esto Está mal hecho Y hay muchos lugares Donde se puede plantar Que no necesariamente No cumplir Yo no sé Que han hecho las situaciones Que esta no cumple Por culpa de esta Es que no jode en el juego ¿Qué ha hecho esto? Mira a este Madre mía Ya pensé aquí Porque ya no puedo Tener control de aquello Hostia Menos mal que ha pasado Hostia Lo tiran los dientes Que barbaridad Me ha tirado Por los dientes Puta Sofía Que barbaridad Nerf en eso Me ha dado Cuidado Cuidado los cacas Que hay una Más bravo Ah vale Me faltaba ya Buah Si que para ir Hackeando cosas Que barbaridad Toma la zapomba Toma Se ha comido Mira por donde va Hombre Es que ya ha roto tres Y lo que queda Vale tenemos uno Reprando aquí en pilares abajo Van tres Ese es el de doble Si Muy low Es que no se si hay alguien arriba No ¿Ha muerto? Yo quería apuñarla Ahí va Lo tienes aquí En new hatch Vale Mita de vida Bueno Ay Imagínate que a Cabaira Coge y le quitan Y que cuando vaya con la habilidad No se lo escuche O sea Eso que se lo quite Es como ¿Qué sentido tiene tío? Ya Cabaira no ¿A qué no vas a usar? Si Mira que es un personaje complicado Que tienes que Saber en qué momento Intentar interrogar Porque Estás totalmente expuesto No sé tío Lo he dicho R6 es un juego para llorones Y es una pena Porque antiguamente no lo era tío Antiguamente el R6 era como un juego para hombres ¿Sabes? Para hombres con pelo en pecho De los que iban a cortar la leña Al bosque con el hacha Para hacerse ahí Una chimeneita guapa Ahora no Ahora directamente La gente que juega es Esta gente que pide madera por Amazon Y directamente Su barbacoita en casa Es que muchas cosas que han quitado Tú dices Bueno Es que es una Una mecánica muy sencilla Y que está muy rota Pero es que mira Lo de las ranadas por abajo Por ejemplo Tú me vas a decir Que cualquiera que entre al juego Sabe tirar las ranadas por abajo Yo no tengo ni puta idea Te digo Ni tenía Pero nunca me ha gustado La verdad Esa Esa Este es el chaval Que no cierres No cierres ¿Vale, tío? Cierra todo No, no He pesado, tío He puesto 6 Sí Me voy a quedar yo para acá Pues Desde que vinieron los comunistas, tío No Que estoy viendo ahora La gente de la serie de follow Tanto rato como comunista en la boca Tanto rato como comunista en la boca Yo tengo que parar Yo tengo que parar ¿Por qué todo así? ¡Ay! Se ha muerto, tú ¡Muy bien! Pues bien, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ay! La gafo, tú Pues voy a por ti, eh, maquina Vale, vale ¿Ha muerto montaña? Sí, se ha muerto, tío Te digo, me he cargado al Bleach totalmente de puta coña, eh Blanco ¿Está arriba? Ah, va Hostia, no No, pero era cerca Yo tampoco Se toma un blecheo, creo Suena... Sube por arriba, por la ventana Y tírate por la ventana ¡Que voy! Pues no, sube No, bueno Bueno, estaba bien, la verdad Ah, pobre Bleach Me lo ha cargado de puta coña Porque directamente es la última pala, tú Antes de irme Pues no, se ha quedado ahí Demasiado para ellos En fin Lo he dicho Añoro mucho, eh La época antigua de R7 Era más complicado Era difícil, era tal No sé ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes